Música Los comandantes de zona, comandantes de estación, de subestaciones, a mi mayor Montoya, comandante de la estación de Chía, agradecerles haber tenido en cuenta hoy al municipio darle la bienvenida para esta capacitación, bueno, cuando ustedes lo necesiten, aquí está este escenario, hay otros escenarios más, y siempre prestos a apoyar, el mayor me ha pedido el favor en cabeza del señor secretario del gobierno en permitir aquí, darnos una oportunidad de que Chía sirviera de anfitrión para la capacitación de todos los miembros de Soacha, Sabana Occidente, Sabana Norte y por supuesto el municipio de Chía. El señor secretario de gobierno de Tronjans en Gahona nos ha acompañado en todo lo que es la coordinación desde la secretaría de gobierno, y a partir del día de mañana, pasado mañana, un ex compañero de ustedes, el coronel retinoso de buen retiro, Oscar Pachón de la Policía Nacional, nos va a acompañar en la dirección de seguridad del municipio, en una coordinación, en una puesta en marcha que queremos adelantar en el municipio de Chía. Aquí tuvimos la oportunidad, he tenido gracias a él la oportunidad de ser dos veces alcalde de este municipio, y en nuestra primera administración implementamos en aquel momento con los comandantes de turno la red cívica apoyo ciudadano, un cuerpo civil no armado, no armado en motocicletas que apoyaba la operación, la reacción de la Policía Nacional, de tránsito, de temas de convivencia, de presencia institucional, y la idea es volverlo a implementar, involucrando muchos amigos, muchos compañeros de la reserva activa como es mi coronel Pachón, y varios miembros que nos acompañan. Tenemos, pues, lo presumo con mucho orgullo, para Chía, el señor secretario de gobierno del departamento de Cundinamarca, mi general, Fernando Navarro, en uso de buen retiro, es hijo de este municipio, toda su familia, él es oriundo de acá, entonces tenemos una muy buena responsabilidad para poder adelantar varios frentes en lo que tiene que ver con seguridad. La idea es implementar, y por qué lo quiero compartir con ustedes, seguramente, si bien lo tienen dentro de la autonomía de la institución de mi coronel, para que lo pudiéramos multiplicar en otros municipios, el señor gobernador quiere jalonarlo, y es contratar una empresa de seguridad que contrate personas del municipio, implementar una red de apoyo, la idea es que en Chía, dividiamos a Chía en ocho cuadrantes, cada cuadrante tenga entre dos y tres motocicletas con dos hombres, las 24 horas del día se nos va a dar aproximadamente 100 hombres en Chía, y cada cuadrante con un coordinador, preferiblemente con un oficial de rango superior, apoyado en cada sector, con suboficiales en uso de buen retiro, personas que han estado al servicio activo en algún momento, un policía o un ejército, que permitan monitorear el tema, de seguridad, perdón, para coayudar, pues para nadie menos, para ustedes, no puedo hablar en otro idioma, y perdónenme que aquí estoy siendo atrevido a hablar de seguridad con los expertos, una de las palencias más grandes que tenemos en seguridad es disponibilidad de fuerza, talento humano, capacidad humana, podemos tener cámaras, podemos tener radios, podemos tener automotores, motocicletas, pero si no tenemos reacción humana, pues las cámaras no van a actuar por sí solas, necesitamos, necesitamos una presencia en acceso a la justicia, que nos permita también adelantar de manera paralela un proceso de judicialización, y un tema también de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo inteligencia, para lograr desmantelar varias de las líneas, siempre he sido un partidario del tema de recompensas, creo que es una muy buena estrategia para salir adelante, y con estos 100 hombres en calle, junto con la Policía Nacional, junto con el apoyo de mi mayor Montoya, de mi coronel Melo y mi coronel Gómez, pues la idea es sacar adelante un buen ejercicio de seguridad, recuperando, venimos haciendo las mesas del plan de desarrollo, implementamos dos, tres estrategias, las mesas territoriales, implementamos unas encuestas que están haciendo, vamos a hacer 7 mil encuestas, y un código QR que estamos levantando la información, para que la gente nos deje su opinión, y pues para nadie es un secreto, que la mayor preocupación es seguridad y convivencia ciudadana, la percepción de seguridad, a pesar de que Chía es medio de todo, cuando ustedes hablan en la zona, Chía es como el municipio, aparentemente, demostrando una estratificación socioeconómica, pero pues también hay unos delitos, como en algún momento compartíamos con uno de los señores que ocupó Jotabú, en el departamento de Cundinamarca, pues Chía, La Calera y otros municipios, Sopoy, son atractivos para ciertas organizaciones, para ciertos tipos de delitos, algunos municipios como Soacha, pronto tendrán otro tipo de delitos, Sábado Occidente, otro tipo de delitos, y pues Chía, frente al tipo de personas que viven sobre todo en el corredor de Fontanal, pues necesitamos una atención especial. Bienvenidos, quería compartirles este modelo, y es tener una fuerza civil con apoyo, con una central que en su momento telemática de la policía nos apoyó con una red celular propia, fortalecerlo y no suplantar la institucionalidad en cabeza de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, sino hacer un acompañamiento, complementar, coayudar, y en lo que nosotros podamos colaborar aquí siempre en los escenarios con la Policía Nacional, con RENSA, con la coordinación de Sabana Norte y toda la Policía Nacional, pues estamos presos. Creo que este tema de RENSA, este tema de la sectorización, de la implicación de la conurbación Bogotá, Soacha, Sabana Occidente y Sabana Norte, es un primer ejercicio de lo que en algún momento tiene que terminar siendo región metropolitana, porque lo que sucede en Bogotá, sucede en los municipios aledaños, frente a muchas disciplinas o muchas conductas, pues tenemos que mirarlo de manera integral. El tema del floteo en los buses de transporte intermunicipal, el tema de los delitos de las líneas de microtráfico entre Suba o aquí en la parte de la 170 con Chía, me imagino que lo mismo pasará en Fontibón con Sabana Occidente, o pasará en Ciudad Bolívar por Casuca con Soacha, en fin. Cada cada municipio tiene su complejidad. Gracias a Dios, Chía no es un municipio muy grande territorialmente. Chía, les comento, tiene 82 kilómetros cuadrados, de los cuales 55 son planos, el 85% de la población está en el casco urbano, pero pues también somos 205 mil habitantes y cada uno tenemos nuestra complejidad. No les quito más tiempo, les agradezco, disculpenme haberlos interrumpido, espero los hayan atendido, me mayaron muy bien, ¿sí? Chía, abierto equipo y coronel, esperamos.